Si las tecnologías están incrustándose o están en todo el tejido social, pues influyen en todas las cosas que ese tejido social sustenta, incluyendo la democracia. Y yo espero que influyan para ayudar a cambiarlas para mejor. Bueno, he oído cosas interesantes al alcalde Bloomberg, especialmente en algunos ejemplos que ha puesto de la utilización de las tecnologías en la ciudad de Nueva York, con algunos ejemplos bastante interesantes sobre cómo las usan y cómo han sido mejores para los vecinos de esta ciudad. Y bueno, también en el siguiente panel yo creo que ha habido bastantes reflexiones sencillas, pero muy contundentes y por simples y por necesarias, y que no está de más sospecho en este tipo de foros que se digan, porque no siempre expresar las cosas con claridad y con sencillez, pues yo creo que es una fórmula que ayuda al resto. Y hoy ha habido bastantes ideas interesantes que han circulado en la segunda mesa sobre la democracia, sobre las nuevas tecnologías, sobre el empoderamiento de la gente a través de las nuevas tecnologías, las posibilidades que tiene en el futuro, que yo creo que han sido de interés, por lo menos para mí, seguro que para el resto de la audiencia.